¡Mato! ¿Y todo esto por el fútbol? ¡Muy bien! ¡Mato! ¡Mato! ¡Fuera! 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 ¿Me levanta, por favor? ¿Te das la cuenta, Javier, que tenemos trabajo montado en público? Se dé un poquito si tampoco te pide. ¡Fuera! ¡Fuera! Tenemos ahí organizado una de diarios en público que es imposible esto, ¿eh? Sí, ya lo sé, si no lo veo esto, lo estoy viendo todo el rato. ¡Fuera! 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 ¿Ves tú también las películas? El caso es retirármela de ahí. ¡Fuera! 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 ¡Gracias!